La Fiscalía Estadounidense pide 3 años de prisión para el fundador de Binance. Según los documentos presentados por el Departamento de Justicia ayer martes por la noche, se está solicitando que Chang Peng Shao, más conocido como CZ, debe cumplir 36 meses de prisión y pagar una multa de 50 millones de dólares, debido a que las violaciones que cometió CZ en contra de las leyes antilavado de activos fueron bastante graves. Además, los fiscales dijeron que Binance permitía que grupos criminales y hasta terroristas utilicen la plataforma para realizar transacciones. Por su parte, los abogados de CZ ya han solicitado anteriormente que se sustituya a la prisión por libertad condicional, así que tendremos que esperar hasta este 30 de abril para conocer la sentencia que recibirá CZ. Por otra parte, sé que con esta noticia muchos estarán preguntando si deben sacar su dinero de Binance. Aquí en Punto Cripto siempre he recomendado que para guardar tus criptoactivos durante periodos largos de tiempo, utilices billeteras de autocustodia con tu propia frase semilla. Es decir, utiliza los intercambios para hacer tus transacciones o inversiones, pero no los utilices para guardar tus criptos por periodos de tiempo largos. Y dejando esto en claro, también hay que tener en cuenta que CZ se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de activos y rechazó las acusaciones de que Binance utilizó los fondos de los usuarios, demostrando que no había pruebas sobre una malversación de fondos. Así que desde un punto de vista económico, Binance parece tener la suficiente liquidez para mantenerse a flote sin importar la sentencia que reciba su fundador CZ.